El Ayuntamiento de Chiclana ya ha recibido el avance del Plan de Ordenación Urbana, documento que aborda los suelos urbanos del término municipal. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la delegada municipal de urbanismo, Ana González. Informar de un paso muy importante para Chiclana, porque hace unos días se nos ha entregado el POU, lo que es el nuevo Plan de Ordenación Urbana de Chiclana, que es un documento un poco más grueso que este, como ustedes pueden imaginar, y con muchísimos planos, aquí traemos algunos de los planos que hay, pero que es el Plan de Ordenación Urbana. Por tanto, este documento, tal como refleja este plano, es un documento que habla sobre exclusivamente el suelo urbano. Por tanto, no entra a lo que serían los suelos de futuro desarrollo que tendrá la ciudad, de lo que eran antes de la lista los suelos urbanizables, y que serán suelos que se estudiarán para el futuro PGOM, PGOM. Los suelos urbanos que aparecen en el avance del POU son, tras una decisión conjunta de Junta de Andalucía y Ayuntamiento, y conforme al artículo 13 de la lista, los ya existentes en las normas subsidiarias y los suelos urbanos desarrollados durante el periodo de gestión del planeamiento, así como los suelos contiguos y también con carácter de suelo urbano. Esto supone un total de 6 millones de metros cuadrados aproximadamente. Roman ha señalado que se está trabajando en este momento. Por un lado, el plan, que permite casi 4.300 viviendas, y por otro, en el suelo rústico se están tramitando distintas AFO y planes especiales, que permitirán la conexión de servicios básicos de luz, agua y alcantarillado. Y el dato más relevante es que lo que puedo decir es que de este suelo urbano las posibilidades edificatorias que genera este POU son de 4.290 nuevas viviendas en Chiclana, muchas de ellas con licencia directa y otras con tramitaciones de unos seis meses de tramitación urbanística, digamos que de tramitación menor, pero, por tanto, unas posibilidades muy importantes. De hecho, este trabajo de las 4.290 viviendas está muy detallado, de tal manera que el área de urbanismo ha trabajado punto por punto y sabe en cada zona cuál es el número de viviendas que hay. Una vez entregado el pasado día 10 el avance de este plan, el documento inicial estratégico y la memoria de participación ciudadana, el Ayuntamiento de Chiclana ha solicitado a la Dirección General de Ordenación del Territorio la convocatoria de la Mesa de Trabajo entre ambas administraciones para continuar la tramitación. Además, en la jornada de hoy se ha elevado a la Delegación Territorial de la Junta del Trámite Ambiental, solicitando la evaluación ambiental estratégica que posteriormente se deberá admitir a trámite. Nosotros en la Prudencia vamos a esperar hasta ese momento para que podamos hacer la consulta pública, porque no sabemos si el documento va a ser admitido a trámite o no y vamos a esperarnos hasta ese momento, una vez que tengamos ya admitida, como digo, la solicitud. La consulta pública, que tendrá una sugerencia, tiene un plazo de 15 días, pero ya veremos si lo extendemos más para que haya mayor participación ciudadana. Por plazo, 15 días, pero seguramente se extienda un poco más. Con todos estos trámites que he comentado de manera un tanto rápida, pero que es un poco la tramitación total del POU, llegaremos más o menos a verano de 2024 para una aprobación definitiva. Como ha dicho el alcalde, tendremos unas 4.290 viviendas para poder desarrollar, además de otros ámbitos. Y está previsto que se nos entregue el PEGON en el mes de julio. Lleva un trámite de participación ciudadana más extenso que el de la ciudad consolidada, lógicamente, porque no estamos hablando de nuevos crecimientos, sino el reconocimiento de unos suelos que ya han tenido un crecimiento ordenado que ya estaban incluidos en las normas subsidiarias. Por tanto, aunque se ha hecho un proceso de participación ciudadana y se va a hacer una tramitación ambiental, pero va a ser, desde luego, seguramente más corta que el del plan general, que es, digamos, del PEGON, del nuevo plan general de ordenación municipal, que tendrá un trámite más extenso en el tiempo, con mayor participación ciudadana y, lógicamente, evaluando ambientalmente los nuevos crecimientos. Por otro lado, la Junta de Andalucía tiene un plazo de tres meses desde la solicitud de la evaluación ambiental estratégica hasta la entrega al Ayuntamiento del documento de alcance, que se incorporará para la aprobación inicial del plan en pleno municipal. Posteriormente, se llevará a cabo el trámite de información pública, consulta los informes sectoriales y solicitud de la declaración ambiental estratégica previa a la aprobación definitiva, que, según los plazos estipulados, podría ser en verano de 2024.